Al ritmo de la banda suenale Vengan a bailar Al ritmo de la banda Vengan a bailar Al ritmo de la banda Lobos salen los bailes Lobos salen sus casas Lobos salen los bailes Lobos salen sus casas No baila mi cajera Ni la mera tomasa No baila mi cajera Ni la mera tomasa Que baile, que baile Al ritmo de la banda Que baile, que baile Al ritmo de la banda Hey, 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 hey ¡Eh! 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 A ver, malditos arriba, todo el mundo con las manos arriba. ¡Vamos, amigos! ¡Está bien! Vengan a bailar al ritmo de la banda. Vengan a bailar al ritmo de la banda. Los gozales los bailes, los gozales en sus casas. Los gozales los bailes, los gozales en sus casas. Los bailes la micaela, y las mera tomatas. Los bailes la micaela, y las mera tomatas. Que bailen, que bailen al ritmo de la banda. Que bailen, que bailen al ritmo de la banda. ¡Ah! Que baile, que baile, al ritmo de la banda Que baile, que baile, al ritmo de la banda Que baile, que baile, al ritmo de la banda Que baile, que baile, al ritmo de la banda Que baile, que baile, al ritmo de la banda ¿Ya se cansaron? Seguimos con la fiesta De la grabación en el señor homenaje Al señor Marco Antonio Solís Parcedes Y se llama